They have all gone to this city They all walked down the same dead in the street Standing in line, looking for a sign Between the tall buildings where the sun never shines No solo deja lo que fluya, la vida es una aguja la tuya Tranquilo por la yeca, lento pasa la patrulla Y no, no nos complicamos con nada, no Afuera está lleno de engrubios y está movido siempre a la jugada Ya que no sabe, no, cuánto se pone en esto Algunos cantan por fama, pero yo sigo siendo honesto Y no está igual lo que hagan con su vida Seguimos siendo rejales, tricta suena esta movida Diciendo una vez, yo tropecé, no me cansé y me levanté Dedicar a los problemas y ahora mírenme usted, yo Estoy moredeado por los golpes y cajidas Pero camino tranquilo sin temerle ya la vida Pum, tendieron la trampa, pero el can fue capaz de escapar y atraparte pa' borrarte del mapa La chapa te quedó como el hoyo No eres más que otro pollo, yo los follo con folios No me escondo de los demonios Una fuerza envolvió mi hombro, como con ocho mil voltios de odio Recuerdo eso propio y lo escondo bajo tierra Pero mañana no recordaré donde coche tu manera Sé que hay que tener la pena detrás de la puerta Que de aquí vemos tu baba por querer grabar con orquestas como esta La canción lenta más honesta No son el más espacio de estación central La canción lenta más honesta ¿Cuánto tiempo llevo en esto? Cuánto gano, cuánto pierdo yo Sigo mi norte y me concentro Miro el centro, el universo Del alma expreso lo que siento Siento que voy al cien por ciento Pretendo mantenerlo hasta que el cuerpo se lo lleve el viento A mitad fuego en la mente dentro de este sujeto Lo dejo todo en cualquier texto que hago He derramado más palabras que lágrimas Son ánimas que permanecen Al underground le pertenecerán por siempre Lo digo cueste lo que cueste Me paro al frente por mi ambiente Y sé que aquel que no la vive miente Y de la calle suena fuerte Sé que estoy, sé que voy aún con vida Sé que soy blanco de animales que tras mi huella buscan vida Sé que el pánico se apoderó de la avenida Y que cualquier movimiento es mortal como el SIDA Mira la rabia Me demuestro botando saliva en calles cautivas Que se rigen por normativa Lleva la vida simple Maldita simpleza que no me deja ser yo Y hasta el borde De hacer estallar mi cabeza Encerrado en una pieza Encuentro reflejo perdido Percibo energía que caida en mi objetivo Y así, así sigo Pensando que todo es un sueño Necesito una señal Deseo despertar luego Deseo despertar, despertar Te lo traslado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!